Yo he presentado en el día de hoy una ley que va directamente al arma en las manos de los delincuentes. Nosotros tenemos un problema, no hay que enojarse con el problema, hay que buscar la solución rápidamente, no hay que sacarle compromiso ni trabajo. El arma es problemática y hay que ir a buscarla. La aportación hoy es muy accesible para el delincuente, poder llevar un arma encima. La aportación no estaba prevista ni en el Código Penal. Dentro del articulado del Código no estaba prevista. Nosotros establecimos rápidamente que había que definirlo para que los jueces tuviesen esa herramienta en el Código. No hubiese ningún tipo de interpretación arbitraria liberatoria y pusimos, primero elevamos la pena de la aportación de un arma de cualquiera de los que los pueden estar hoy lastimando o robando o matando, que tiene cuatro años de prisión. Eso implica que va seguro una condena en suspenso, es decir, no pasa un día solo en la cárcel. Ese es un mensaje muy malo, muy malo. Hay que deconstruir ese mensaje, una voluntad fuerte de este poder del Estado, haciendo que esos sean delitos detenibles y de condena efectiva. Gracias.